Lío que se ha montado con el arbitraje de Garmona Méndez en el derbi asturiano 35.000 espectadores, Sporting 0, Oviedo 1 Y a punto está de embarcar Julio Salinas en una de las primeras acciones del partido después de la falta lanzada por Iván Atención porque llega la primera gran polémica del partido Corner que favorece al Sporting de Sport En el área pequeña se va a producir un empujón Ahí, de Onopco Sobre Ricardo Vango, la jugada continúa Dani Bouzas, que había visto una cartulina amarilla Va a protestarle al Linier Había visto una cartulina amarilla con anterioridad Le protesta al Linier, Garmona Méndez demuestra la segunda cartulina amarilla Nada más empezar, un posible penalti de Onopco a Vango Y expulsado Dani Bouzas se quedaba al Sporting con 10 Se ha arrancado con ese problema ya el derbi Ahí tienen la repetición del posible empujón de Onopco a Vango Que desde aquí tenemos que interpretar como que sí ese empujón Aunque no veamos el delito en sí Se quedó con 10 por la expulsión de Dani Bouzas el Sporting Y poco después se iba a quedar con 9 por expulsión de Ricardo Vango Después de una terrible entrada sobre mano Aquí hay que decir que Garmona Méndez ha acertado completamente Porque esa entrada, si llega a pillar de pleno al jugador del Oviedo Lo manda al hospital Ahora se quejaba a Vango de que él no dio totalmente al jugador del Oviedo Pero la entrada es criminal Jugaba con 9 el Sporting y creaba oportunidades Como esa de Lediaco Pero fue un espejismo Porque el Real Oviedo Supo hacerse dueño del partido Disparo al larguero de Carlos Después Oli Y antes de que acabara la primera parte En el tiempo que estaba añadiendo Carmona Méndez Llega el pase de Armando Y el remate de Carlos Un bonito gol en el salto de Carlos 0-1 Ya todo era casi un imposible para el Sporting Que jugaba, repetimos, con 9 futbolistas El salto de Carlos Está Carlos volviendo a golear 7 goles en las últimas formas Estamos ya en la segunda mitad Oportunidad para Oli Que dispara al palo Se reclama penalti No, señala Carmona Méndez penalti Y fíjense lo que hace El jugador del Sporting de Gijón Es Avelino El que arrolla literalmente A Carmona Méndez Después de que El colegiado hubiese señalado ese penalti El penalti para Jolín Ramos Marcos es Y parece que es un empujón claro Lo que no ha visto Carmona Méndez Es quien le ha derribado Avelino Que era una roja directa evidentemente Y se equivoca porque se la muestra a Mario Si está convencido de que es Mario Tendría que ser roja El penalti lo lanza Oli Desvía a Blanedo Rechace para Oli Otra vez a Blanedo Estuvo acertadísimo en esta ocasión El guardameta del Sporting El segundo fusilamiento es terrible Que lo haya sacado Y atención a esa jugada Posible penalti De Andrés Sobre Lediaco Yo creo que es algo más que posible Tampoco lo señaló Carmona Méndez Todavía hay otra acción feísima Esa patada de Giner Sobre Oli También de Roja Pero ya Carmona no se atrevería a dejar Supongo al Sporting con ocho Y otra acción polémica Gol anulado a Carlos Por fuera de juego Vamos a ver la repetición Porque Carlos arranca en posición Correcta Oli Oli en fuera de juego posicional Pero Ni siquiera se puede considerar así Estaba en posición legal Carlos Iván Aniacae El árbitro pita Pero pita al final del partido Porque ya no sabía qué hacer Carmona Méndez Y fíjense la repetición Seguramente podía haber señalado Incluso el penalti Sobre Iván Aniacae Pero Lo que señaló fue El final del encuentro Para evitar complicaciones El árbitro iba mirando Y atención a esa imagen Por ahí aparece Julio Salinas Vestido de paisano Fíjense al lado del tío arbitral Le va a tener que agarrar A Salinas Kini Porque Iba Julio Salinas directo Y pero Salinas dice que no insulta Que Se ha quejado del árbitro Pero que no le ha insultado Entre el Madillas